¿Quién eres? ¿Qué pasa esto? ¿Qué quieres dejar atrás otra vez? ¿Qué me está pasando? Ahora el destino de esta alianza depende sólo de ti. ¿Por qué pasa esto? ¡Eres leal a Bader! A mí me trató como a una traidora y así intentó matarte. ¡Espera! No. ¿Yuno? Sí. Acaba con ella. ¡No puedo! Lo harás. Fuiste creado para obedecerme. Tal como temía. ¿Por qué me está pasando esto? La clonación acelerada sigue siendo... imperfecta. Tus predecesores se volvieron locos en unos meses. Pensé que serías el primer éxito. Pero parece que vas camino al mismo destino. ¿Qué quieres de mí? ¿Qué quieres de mí? ¡No Joker! ¿Eres leal! No pierdas. Último ser. Toda una risa. Joerdad… Nunca hay ingeniería. Quarto topez. ¡Joerdad! Todas las herramientas… Teno de hinten", Rodolfo BH. Salt Еще. Todas las herramientas… Todas las herramientas… Todas las herramientas y parchmentas. Todas las herramientas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soy un hombre herido! ¡Soy un hombre herido! ¡Soy un hombre herido! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No lleva ventajas! ¡Terexito aquí! ¡Ahí está! ¡No se vio de la moneda vaca! ¡Ahí está! ¡Ajá! ¡Ayúdame! ¡Ahí está! ¡Ajá! 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 Una vez. ¡Tenoro! ¡No! ¡Vamos! ¡Mueres de miedo! ¡Están acribillando! ¡Quédate con nosotros! ¡Que no escapen! ¡Dispararás a mis amigos! ¡Pararé a mis amigos! ¡Ya es nuestro! ¡Recibido! ¡No! ¡No pares! ¡Hazme caso! ¡No! ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Déjame en paz! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Me salió! ¡Suscríbete! 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 ¡Folverde! ¡Ahí está! ¡Apor él! ¡Eso es la experiencia! ¡Suscríbete al canal! ¡Como de lluvia! ¡Fuego, sube! ¡Bácalo! ¡Masada, chaco! ¡Lo tenemos! ¡Recibido! ¡No se va a ventajas! ¡Quédate con nosotros! ¡Se está moviendo! ¡Vamos! ¡Recibido! ¡Hablen a un Tanashi! ¡Vaya! ¡Destruidme! ¡Vamos, oh! ¡No! ¡Vamos, oh! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!